Vamos a otro tema porque sin duda la situación mundial y el encierro puede causar muchísima angustia, ansiedad. Por eso Aida Piers prefiere mantener a su mamá en la ignorancia total en lo relacionado con la pandemia. Mentiras piadosas son las que Aida Piers ha tenido que decirle a su madre con tal de que viva el confinamiento de la manera más tranquila posible. La mente es muy poderosa y en cualquier momento que ella sea angustia o lo que sea, se enferma. Se enferma porque aunque ella demuestra mucha fortaleza, pues siempre los nervios que va a pasar, se va a acabar el mundo, no sé lo que su mente puede empezar a hilar, entonces sí es muy importante que ella esté serena. Y para evitar que la angustia ante la pandemia afecte la salud de su madre ha preferido decirle que ya existe una cura para el coronavirus. Y pues mira, yo tratando de optimizar sobre todo en su mente, porque me pregunta, ¿ya hay vacunas y cuántas personas se han muerto? Entonces mira, yo le trato de decir, mamá ya está la vacuna, casi nadie ya, casi nadie se está muriendo, ya empiezan las actividades, bravo, bravo, todo va a estar muy bien, porque necesito que su mente esté tranquila, que ella esté serena. Si yo le empiezo a atiburrar con noticias bastante oscuras, pues se me puede enfermar, necesito cuidar su ánimo. Con habilidad, la comediante la aleja de las noticias a toda aquella publicación que le pueda mostrar la triste realidad. Ella tiene su recamarita, queda a la calle, le da mucho sol y todo, entonces ella tiene su televisión enorme que le compré y tiene un aparato que mi hijo me ayuda a comprarlo, que ese lo pones y esas cosas que te dan por las películas y programas y todo, entonces no tenemos, digamos, la televisión común y corriente donde te pasan las noticias, los anuncios y todo. Entonces realmente es de lo que yo le platico, no puede ver ningún periódico, no puede ver ningún programa en sí, entonces ella se nutre de lo que yo le estoy diciendo. Pues bueno, en ocasiones es mejor no estar enterado de estas cosas. Yo creo que sí. Es un acto de amor, es lo que está haciendo Aida. Aida es una señora, una típica. Compañoso de las 5 de la tarde, en 40 minutos, a través de mi canal de YouTube, una plática intensa, profunda y bien divertida, con chuponcita. Normalmente la gente me pregunta, ¿cuántos años tienes? Ya te ves un poquito acabado, 7 años y como les digo, no puedo mentir en una edad porque a mí no me importa que me digan, no, es que te ves de mal, no, tengo 7. ¿Cómo se llama el señor que está debajo de esa nariz y abajo de esa peluca y atrás de ese maquillaje? ¿Cómo se llama él? Él se llama Alberto, bueno, en realidad se llama José Alberto Flores Jandete. Le dije al amigo, le digo, oye, permíteme que yo sea el pañecito de tu fiesta. Y me dice así, como hablan los chavos del barrio, no, güey, ¿cómo tú? De verdad, permíteme, permíteme. Y me dijo, pues deja hablar con la familia. La familia aceptó. No sé por qué yo creo, pues de payaso, ¿verdad? Pues que venga. ¡Ándale! ¡Qué chulada! Es una chula. Y tú no sabes que él tiene un problema, él tiene un problema de memoria, o sea, es un problema serio para el que se dedica a la comedia. ¿Qué problema? Se los cuenta él a las 5 de la tarde y toda su historia, la historia de su vida, llega el momento en que se tiene que salir el personaje y empieza a llorar cuando cuenta la historia de su escalada al éxito, él era el bañil antes. ¡Ah, dale! ¡Ah, increíble la historia! ¿A qué hora, Agus? 5 de la tarde en YouTube en Gustavo Adolfo Infante. ¡Ándale! Para que no se lo pierda, estaremos al pendiente.